¿Me oyen todos bien? ¿Sí? Bueno, lo que acabamos de escuchar era Gotan Project, un grupo de música argentina que trata de revitalizar el tango, Gotan tango, ese género musical emblemático del siglo XX argentino. Y básicamente el tono de esta canción que acabamos de escuchar es el tono de la clase de hoy. La canción con esas voces blancas y de niños era oscura, era misteriosa, parecía fantástica. Y el género fantástico unirá a Borges y Cortázar. Sus cuentos son fantásticos porque pasan por ese tamiz de lo fantástico, la realidad, pero también porque son grandes descuentos. Hay muchos aspectos en común entre Borges y Cortázar. Ambos fueron traductores y en Borges la traducción fue de hecho una técnica compositiva. Él a veces plagiaba, traducía a otros escritores y los incorporaba a su obra. Borges y Cortázar también fueron grandes lectores, voraces lectores durante toda su vida. Cortázar especialmente gustó de la literatura francesa contemporánea y Borges leyó muy ampliamente también filosofía, antropología, historia, leyeron muchísimo y Borges desde pequeño tuvo una gran obsesión con las bibliotecas, algo sobre lo que hablaremos hoy también. Y de hecho también los une un aspecto de generación. Cortázar pertenece a la generación del boom latinoamericano, junto a Donoso, Vargas Llosa, García Márquez, leeremos pronto crónica de una muerte anunciada y estoy seguro de que les encantará. Y Borges es anterior a esta generación y fue la generación del boom la que hizo que Borges fuera conocido más allá de la Argentina. Fue una generación que reivindicó a autores como Borges y como Rulfo, a quien ustedes ya han leído. Esta es nuestra hoja de ruta, ¿sí? This is the road we're taking today. The road we're taking today. Y comenzaremos con el cuento. Les haré una pequeña introducción al cuento. Ustedes ya han leído cuentos, ya hemos leído cuentos en esta clase, pero verán que no es tan sencillo como parece definir un cuento. En parte, porque cuando nos preguntamos qué es un cuento, se mezclan cosas. Es decir, el cuento es un género inmemorial. Existe desde que existe el lenguaje y nos contamos historias a nosotros mismos o a otros sobre aquellas cosas que son importantes para nosotros culturalmente en nuestra vida diaria. Pero al hablar del cuento hoy nos centraremos en una construcción cultural. Es decir, una construcción de la modernidad que fue influida por los lugares en los que se publicaban los cuentos. Las revistas, ¿sí? Donde se publicaban los cuentos. Los periódicos donde se publicaban esos cuentos. Y que fue también influida por los escritores que dijeron qué es un cuento y qué no es un cuento. ¿Sí? Que teorizaron sobre el cuento como género. Y en segundo lugar, nos detendremos en lo fantástico. Y yo espero que ninguno de ustedes, cuando yo digo fantástico, esté pensando en unicornios. ¿Hay alguien pensando en unicornios? ¿No? En dragones. ¿Anybody thinking about dragons? ¿No? Magos. ¿Sí? No deberíamos pensar ni en unicornios, ni en dragones, ni en magos. Esto no es lo fantástico. No confundamos literatura de fantasía. Yo soy un gran fan de la literatura de fantasía. Tolkien, los Inklings, C.S. Lewis, con lo fantástico. No tienen nada que ver o poco que ver. Es distinto. Lo fantástico, más que un movimiento literario, como otros que ya hemos estudiado, el romanticismo, el realismo, es una especie de género transhistórico. Un género que han practicado muchísimos escritores en muchísimas épocas distintas. Y así, por ejemplo, Borges, en su antología de la literatura fantástica, en la que recopila cuentos fantásticos de muchas tradiciones, junto a Bío y Casares y el Silvino Ocampo, en esa antología, por ejemplo, publicó un cuento de Chuang Tzu, un escritor y noble chino que en el siglo III a.C. escribió un relato fantástico en el que un hombre despierta de un sueño y al despertar del sueño no está seguro si es Chuang Tzu soñando que era una mariposa o una mariposa que sueña que es Chuang Tzu. Es decir, género fantástico, género transhistórico. Y que básicamente escritores como Borges y Cortázar utilizan para describir la realidad o captar la realidad y para captar las inconsecuencias, lo extraño, lo que se escapa a nuestras previsiones, lo que no esperamos. La vida nunca sale como nosotros queremos. Esto es lo que captan Borges y Cortázar a través de lo fantástico. Lo fantástico, entonces, es, por ejemplo, que un escritor argentino, llamado Carlos Argentino, tenga en el sótano de su comedor, debajo de su comedor, en una sala, un objeto, un artefacto, llamado el Aleph, a través del cual puede ver el mundo entero. No solo el mundo, sino el universo. En el Aleph, cuando uno se asoma a ese artefacto maravilloso que es el Aleph, ve absolutamente todo. Cada nube, cada insecto y cada uno de los habitantes del mundo, incluidos ustedes. Eso es lo que hace Borges en ese relato, incluye al lector. Lo fantástico es también, por ejemplo, que una mujer se marche a París y nos deje su apartamento en la calle Suipacha, en Buenos Aires, y que mientras subimos en el ascensor, para ir al apartamento por primera vez, sintamos una especie de cosquilleo en la garganta. Cosquilleo en la garganta, de pronto sienten ganas de vomitar, y de su boca sale un pequeño conejito. A little bunny comes out of your mouth, in the elevator. Y you have this bunny in your hand, and you don't know what to do with it, you hide it in your pocket, and the next days, over the next days, you keep vomiting bunnies in the elevator and hiding them in a closet. Esto es lo fantástico. Hablaremos hoy de Jorge Luis Borges, ahí lo tienen, en la biblioteca, su lugar preferido. Peso pesado de la literatura argentina, 15 años más joven que Cortázar de otra generación, y aunque hablaremos de muchas cosas sobre Borges, ustedes solo han leído un cuento, su obra es amplísima, me gustaría que se quedaran con solo una idea hoy, la idea de la literatura como investigación de sillón, como armchair investigation, hablaremos de eso luego. Y al hablar de Cortázar, autor del boom, ahí lo tienen, acompañado de un gato, era un gran amante de los gatos, como muchos otros escritores, no solo latinoamericanos, los escritores tienen una cierta obsesión con los gatos. Y de Julio Cortázar, la idea que me gustaría que ustedes recordaran, si es que se van con alguna idea de esta clase, es la idea de la literatura como juego. Los juegos, no piensen en juego de forma despectiva, hay juegos muy serios, la vida puede ser un juego absolutamente serio. Comencemos. ¿Qué es un cuento? Y para hablar de qué es un cuento, no podemos sino mencionar a Edgar Allan Poe, el escritor norteamericano, nacido en Baltimore. Y quizá lo conocen por el poema El Cuervo, de Raven, todo el mundo ha leído probablemente The Raven. Básicamente es importante, no solo porque su formulación de lo que es un cuento, su explicación de qué es un cuento, fue muy influyente, tanto en el mundo anglosajón como en muchos otros escritores de otros países, sino porque es difícil comprender cómo llegamos a Cortázar o Borges sin los cuentos góticos, without the gothic stories de Edgar Allan Poe. Es muy difícil comprender cómo existe Cortázar sin Edgar Allan Poe, sin H.P. Lovecraft, sin Frankenstein de Mary Shelley, sin incluso Drácula, de Bram Stoker. Lo fantástico proviene, en cierta parte, o lo fantástico moderno, proviene de esta corriente gótica. Y de hecho, el subtítulo de Mary Shelley, de Frankenstein, es The Modern Prometheus. Y estas son tensiones que el relato como género y lo fantástico van a explorar. The Modern Prometheus that turns into a nightmare. Science, positivism, logic, psychology. All that turns into this nightmare that is Frankenstein. Um, and, uh, and, uh, anyway. You will be probably wondering, maybe, I don't know. Are you wondering why I said that dragons and unicorns were not okay, but apparently vampires and ghosts more or less are? No? Eh, it's okay if you don't wonder that. But they kind of are. So, vampires maybe not, but ghosts are present in some of Borges and Cortázar's short stories. Eh, but they are as ghostly apparitions. And what is most important is not that there are ghosts or not, but how characters react to those ghosts or ghostly apparitions, and how those supernatural, supernatural apparitions mingle and combine with the reality in the short story. That's what gives us, gives us the fantastic. We'll talk about it soon. Bueno, en fin. Edgar Allan Poe dice lo siguiente sobre el cuento. Definición. As it cannot be read at one sitting, the novel, so what does he do? He starts comparing it with the novel, the older brother, the older sister. Uh, it deprives itself, of course, of the immense force derivable from totality. In the brief tale, however, the author is enabled to carry out his full design without interruption. During the hour of perusal, the soul of the reader is at the writer's control. This is really intense, no? We don't write this way today. Basically, Poe compares the short story to the novel, and he says that the short story has the benefit of totality. It can be read in one sitting, de una sentada, ¿sí? ¿Qué más dice Poe que es interesante para nosotros? Dice, in the whole composition, there should be no word written of which the tendency, direct or indirect, is not to the one pre-established design. Es decir, que todas y cada una de las palabras deben formar parte de este todo, ¿sí? Poe tiene una visión del cuento que se parece bastante a la visión del poema, ¿sí? En la que no sobra una sola palabra, en la que todas las palabras colaboran para formar lo que él llamará después, en philosophy of composition, unity of impression, ¿sí? This unity of impression que luego otros críticos como Brander, Matthews, expandirían, y etc. Así que, de Poe nos llevamos brevedad, y con la brevedad tenemos impresión de totalidad, y nos llevamos también este diseño pre-establecido, unity of impression. De otras formulaciones más contemporáneas de qué es un cuento o qué no es un cuento, me gustaría que tuvieran en cuenta la de Frank O'Connor, y básicamente porque expresa dicotomías que ya hemos visto en esta clase, romanticismo versus positivismo, la barbarie versus la civilización, lo rural versus lo urbano, lo local versus lo global, importantísimo, tanto en Rulfo, como en Asturias, como en Cortázar y Borges, todas estas tensiones. Y dice Frank O'Connor en The Lonely Voice, A Study of the Short Story, Es decir, que el relato está del lado de lo rural, del lado de lo local, del lado del romanticismo. Y también dice Frank O'Connor, En discursiones de la novela moderno, hemos llegado a hablar de la novela sin un héroe. En realidad, la historia corta nunca tuvo un héroe. Lo que no tiene, en vez de, es una grupo de población subvergada, una sensación de figuras de los fuera de la sociedad. Y estoy seguro de que ustedes aquí ya estarán haciendo esas conexiones, ¿verdad? Muchos de los relatos que hemos leído en esta clase, hablan sobre estas figuras fuera de la ley, estas figuras marginadas, las tenemos en las medias rojas, ¿verdad? Esta chica que sufre abusos, maltrato por parte de su padre y no puede marcharse a América, ¿sí? El cuento de Pardo Bazán. Lo tenemos también, por supuesto, en todos los personajes de Rulfo y en los personajes del cuento que leímos en particular, ¿sí? Personajes rurales, indígenas, mexicanos, que viven en esa marginalidad, que están alejados de los centros sociales, políticos, culturales y económicos del poder. Así que después de mirar a esta definición antigua, una definición moderna, les voy a dar una indefinición, ¿sí? Short stories are defined in terms of unity, unity of impression, ya lo hemos hablado, techniques of plot compression, i.e. brevity, change or revelation of character, subject, tone, lyricism, but there is no single characteristic or cluster of characteristics that the critics agree absolutely distinguishes the short story from other fictions, ¿sí? Se nos escapa la definición de lo que es un cuento y no pasa nada. Sigamos con lo fantástico. Bien, Svetan Todorov nos dice lo siguiente. En un mundo, perdón, en un mundo que es el nuestro, el que conocemos sin diablos, sílfides ni vampiros, se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar. El que percibe el acontecimiento debe optar por una de dos soluciones. O bien se trata de una ilusión de los sentidos, de un producto de la imaginación y las leyes del mundo siguen siendo lo que son, o bien, por otra parte, el acontecimiento se produjo realmente. That supernatural thing happened. Y es parte integrante de la realidad y entonces la realidad está elegida por leyes que desconocemos. Lo fantástico es ese intersticio, es lo que se inserta en mitad, es una vacilación, es una duda, es una desesperación entre estos dos polos. ¿Crees que esta aparición de la maldita es verdad? ¿O es el mundo que conocemos solo el mundo que conocemos? Y hay alguna otra explicación que nos escapa. Lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. En cuanto se elige una respuesta u otra, se abandona lo fantástico para entrar en un género vecino, lo extraño o lo maravilloso. Lo fantástico es la vacilación que experimenta un ser que solo conoce las leyes naturales. That's my fantastic effect. I'm not really good with PowerPoint. It's really long too. Thought I might get a break and give you guys a break too. It's really long. Bien. Estoy justo en el tiempo, ¿sí? Voy perfecto, increíble. Jorge Luis Borges. Aquí lo vemos acompañado de un gato. No hay muchas fotografías de Jorge Luis Borges con gatos. I'm a little prejudiced, I guess. I like writers and I like cats. Bien. Jorge Luis Borges, que es, ante todo, un síntoma de la madurez argentina. Si la mayoría de edad llega a la cultura y a la literatura, sobre todo latinoamericana, con el boom latinoamericano, con Vargas Llosa, quien recientemente recibió el premio Nobel, Donoso García Márquez, quien lo recibió hace muchos años, y también Cortázar, Borges es un síntoma de la madurez de la Argentina. Una Argentina y un Buenos Aires, una capital que no tiene absolutamente nada que envidiar a Europa y a París y a otras grandes metrópolis del momento. Argentina, de hecho, por ejemplo, a principios de... Uf, se me olvidó. Sí, por ejemplo, a principios de siglo, el 50% de las inversiones extranjeras en América, tanto norte como sur, se concentraban en Argentina. Argentina, a principios del siglo XX, era el tercer país exportador del mundo. I.E. Argentina was what the United States is today, the third country that exports most goods in the world. ¿Sí? Por delante de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Argentina era potente tanto culturalmente como económicamente y era un gran centro de inmigración, como también lo era Estados Unidos. Y es desde esta metrópolis latinoamericana que Jorge Luis Borges nos hablará sobre cómo se escribe en, desde y sobre Argentina. ¿Sí? Básicamente, estoy siguiendo la técnica de Juan y hablaremos de tres cosas. ¿Sí? Cómo se escribe en, desde y sobre Argentina, a través de un ensayo de Borges. Hablaremos sobre el ensayo-cuento, ya se lo comenté, la literatura como Anchor Investigation, y luego les daré un pequeño tasting de Borges, de bastantes cuentos suyos, temas, imágenes, que quizá les animen a que sigan leyendo a este escritor y mencionaremos brevemente el etnógrafo y algunas de las ideas del cuento que leímos. Así que es desde esta metrópolis potente que Borges se pregunta cómo se escribe en, desde y sobre Argentina y se lo pregunta en el ensayo El escritor argentino y la tradición. Y Borges, influido por el pensamiento filosófico y científico, es un pensador metódico, que sigue el pensamiento hasta el punto de vista más radical y examina cada una de las hipótesis. Y habla sobre varias hipótesis. ¿Cuál es la tradición argentina? se pregunta. Pues bien, una hipótesis primera es, proviene de la poesía gauchesca. Los gauchos, que serían los equivalentes a los cowboys norteamericanos, los gauchos que desaparecieron una vez que se comenzaron a construir vallas en Argentina, los gauchos vivían de forma libre, mataban ganado y vendían el cuero y vivían de eso. Entonces, proviene esta tradición argentina de la poesía gauchesca y Borges dice no estoy muy seguro porque poesía gauchesca escriben autores cultos que conocen otras tradiciones, que conocen la tradición europea de la lírica y también la escriben payadores, gauchos incultos que cantan y escriben poesía. Entonces dice, esto no tiene sentido, ¿por qué personas cultas y payadores escriben la misma poesía gauchesca? Dice, bueno, quizá nuestra tradición provenga de la literatura española, pero Borges, he's a little opinionated, entonces dice, Spanish literature, it's an acquired taste. I show Spanish books to my friends and they don't get them. You have to be Spanish or... Eso es lo que dice Borges en el ensayo, ¿sí? Entonces descarta la literatura española porque dice, al fin y al cabo, nosotros hemos construido la identidad argentina en oposición a la española. ¿Cómo va a venir nuestra tradición de la literatura española? Y la solución que ofrece es la siguiente. Dice, creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental y creo también que tenemos derecho a esa tradición. Our tradition is the entire occidental culture, the whole occidental culture, ¿sí? And we have a right to that tradition. Creo que los argentinos, los sudamericanos, en general, podemos manejar todos los temas europeos y por eso repito que no debemos temer y que debemos pensar que nuestro patrimonio, our heritage, ¿sí? Nuestro patrimonio es el universo, it's the universe, ¿sí? Ensayar todos los temas y no podemos concretarnos a lo argentino para ser argentinos. Y fíjense especialmente en el verbo ensayar, ¿sí? Debemos ensayar todos los temas porque será clave en Borges. Quizá en el sentido inglés de essay se pierde este sentido, pero en el español y el francés y otras lenguas romances lo mantenemos. El ensayo es un intento, es una prueba, es un experimento, ¿sí? It's a try, it's an attempt, it's an experiment also, ¿sí? It means that, to write an essay, ¿sí? Ensayar algo. Y el ensayo-cuento, un cuento que parece un ensayo, un ensayo que es a medio camino un cuento, es decir, un género híbrido, será en el que Borges realmente brille. Y en él vemos esta capacidad de la literatura para ser una investigación de sillón, to be an armchair investigation. ¿Y qué es una armchair investigation? Pues, definición. No soy tan malo. Peter Swirsky, sí, nos dice, da varias definiciones, pero dos de ellas son, It is a pursuit whose object is the external world and thinking is the method of learning something about it. Es un poco ambigüeos. It is a description of an experimental procedure as well as its outcome or possible outcomes. Bien, yo creo que lo mejor es que hagamos nosotros mismos un experimento, ¿sí? Let's do an armchair investigation, ¿sí? Entonces, ustedes son, se acaban de convertir en Borges, son investigadores de sillón y quiero que reflexionen sobre esta cuestión, ¿sí? ¿Qué ocurriría si dobláramos una hoja de papel cuarenta veces? ¿Cuál sería el grosor de la hoja? ¿sí? And resist the temptation of starting to fold pages, ¿sí? Just think about it. Just one minute of awkward silence. Investigate. One minute. ¿Qué ocurriría si dobláramos de la hoja de papel de la hoja de papel people are getting restless? You don't like investigating. Bueno. Bien. Bueno. No sé, no sé qué habrán pensado, no sé si estarán buscando a lo mejor en sus dispositivos móviles, pero si lo pensamos, si la doblamos una vez, la hoja tiene el doble de grosor, ¿sí? Dos veces. Si la doblamos otra vez, la hoja tiene cuatro veces el grosor, ¿sí? Tiene cuatro veces el grosor. Si la volvemos a doblar una tercera vez, la hoja tiene ocho veces el grosor. Por lo tanto, el crecimiento es exponencial, ¿sí? The growth is exponential, ¿sí? Si consiguiéramos doblar una hoja de papel cuarenta veces, si tuviéramos la fuerza de realizarlo, que sería sobrenatural, no es un experimento que podamos conseguir hacer nunca, de momento, con la tecnología que tenemos, la distancia que recorreríamos sería de la Tierra a la Luna. We would reach the moon. That would be the width of that page. ¿sí? I think it's really interesting, ¿sí? Armchair investigations are really interesting. Y es lo que hace Borges con muchos de sus cuentos y con estos ensayos cuentos, o es lo que yo digo que hace Borges, porque, I mean, I have googled this, ¿sí? And looked through the International MLA Bibliography and nobody says that Borges is an armchair investigator. They call him an armchair ethnographer, we'll talk later, but this is my idea. Entonces, Borges se concentra en un determinado aspecto de la realidad. Por ejemplo, se concentra en la aparente infinitud del universo, ¿sí? Se concentra en lo uno y lo múltiple, uno de los temas que ahora comentaremos. Se concentra en lo que a ustedes les apetezca, ¿sí? Y examina, crea a través de la literatura ese mundo posible, examina las variables, lo cambia y nos ofrece una posibilidad. Y a veces acierta, ¿sí? Algunos teóricos han visto cómo en el jardín de los herderos que se bifurcan, Borges, por ejemplo, se anticipa, ¿sí? Él lo anticipa. ¿Conocen esta teoría? Es muy fácil de explicar. Si tienen un lápiz, ¿sí? Tomen todos su lápiz, su lapicera, tomen su lapicera, colóquenla de forma vertical sobre el cuaderno, ¿sí? No, de forma vertical sobre el cuaderno, sobre el cuaderno, ¿sí? Y ahora déjenlo, déjenlo caer. Suelten el lápiz. Bien, Max Tegmark explica, un físico cuántico, que básicamente lo que acaba de ocurrir ahora mismo es que ese lápiz ha caído en todas las direcciones posibles. That pencil has fallen in every possible direction y que el universo se ha multiplicado, ¿sí? Que no hay solo un universo. There are multiple universes in which that pencil falls in every single direction. Esto es la teoría de los many worlds, ¿sí? Y es algo que Borges logra captar a través de su literatura. Bien, tenemos cinco minutos para un Borges tasting. Tenemos suficiente. El misterio. El misterio es esencial para Borges. En el cuento Abenhácar el Bojari, muerto en su laberinto, uno de los personajes dice La solución del misterio es inferior al misterio. The solution or the solving of the mystery is inferior to the mystery itself. El misterio es esencial y Borges era seguidor del filósofo escéptico David Hume, el filósofo escocés. Tenemos en Borges muchos laberintos, la idea del laberinto es constante y en uno de sus cuentos la casa de Asterion recuenta, nos vuelve a contar un mito, el de Teseo y Ariadna y el Minotauro, no sé si les suena, un hombre mitológico griego llega a Creta, se enamora de Ariadna, esta mujer que le dice que debe matar a su hermano un minotauro que vive dentro de un laberinto y Teseo con la ayuda de Ariadna cogiendo una madeja de hilo es capaz de llegar al centro del laberinto matar al minotauro y siguiendo el hilo salir del laberinto. Borges nos vuelve a contar esta historia del laberinto pero desde una perspectiva muy interesante y no les quiero estropear el cuento porque es bastante corto lo pueden leer esta noche si quieren. Lugares imposibles la literatura de Borges está llena de lugares imposibles y el lugar imposible por excelencia o el más emblemático es el Aleph el lugar que contiene absolutamente todos los lugares del universo. También tenemos en Borges una obsesión con los espejos y en otro de sus cuentos La busca de Averroes reflexiona sobre la vida de Averroes un filósofo español de hecho bueno español se podría decir andalusí antes de que España existiera un filósofo del siglo XII andalusí que fue comentador de Aristóteles y de la poética de Aristóteles en las que nos da la definición que sigue siendo bastante vigente de lo que es una tragedia lo que es una comedia y muchas otras cosas Averroes comentó Aristóteles y en este cuento Borges comenta a Averroes y dice que en el momento en el que Averroes comprende el concepto de tragedia que no existía en el mundo árabe porque las representaciones estaban prohibidas en ese mismo momento Averroes se mira en un espejo y desaparece y desaparece y Borges dice Borges que en realidad él se parece a Averroes porque él nunca será capaz de comprender a Averroes como Averroes nunca fue capaz de comprender la tragedia y la comedia como nosotros no seremos capaz de comprender a Borges y así al ad infinitum al infinito en toda esta serie de incomprensiones y espejos que se multiplican lo uno y lo múltiple esta es una pregunta filosófica muy antigua que han tratado muchísimos filósofos es el ser uno o múltiple Borges tiene un cuento el otro en el que un viejo Borges un Borges mayor se encuentra con un joven Borges un día en Cambridge en Boston se encuentra con un joven Borges y se sientan en el mismo banco en el mismo banco del parque y el viejo Borges convence al joven Borges que en realidad es él que son el mismo el joven Borges no cree al viejo Borges y finalmente lo convence porque le enseña un billete en el que aparece una fecha pero después el viejo Borges empieza a pensar pero billete no tiene dates ¿no? 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 And he starts working with all those hypotheses and possibilities and he offers some Borges many times in his short stories doesn't offer one ending he offers three four five even more endings and lets the reader decide what is the best or the philosophical option that best suits their mood or their beliefs bien las simetrías también muy importantes en Borges por ejemplo en La muerte y la brújula en la que explora estos binarismos and who is the protagonist of this short story La muerte y la brújula Borges he appears in many of his own short stories también el doble y tiene por ejemplo un relato Pierre Menard autor del Quijote en el que un escritor francés reescribe el Quijote he rewrites the entire Quijote el Quijote entero de Miguel de Cervantes pero al leerlo al ser un autor francés contemporáneo lo leemos de una forma totalmente distinta and he plays in this short story with the irony of maybe close reading of reading a text without the context he plays with the idea of the death of the author if somebody can rewrite the Quijote and give it a total new meaning así que sí el doble y finalmente bibliotecas y no tengo mucho tiempo para explicar esto así que no lo haré pero las bibliotecas son una obsesión de Borges mencionaré solo brevemente sobre el etnógrafo básicamente lo que dice Sarah Rye Osterhood que lo que ya hemos comentado con lo de las armchair investigations ella habla de una investigación etnográfica es decir Borges a través de la literatura es capaz de investigar etnográficamente de una forma que un etnógrafo nunca podría hacer porque se enfrentaría con todo tipo de problemas éticos físicos culturales y esto da una gran libertad así que para la discusión me gustaría sobre todo que ustedes hagan esta reflexión ¿qué harían ustedes si fueran el etnógrafo? ¿qué harían ustedes si fueran el etnógrafo? ¿arían revelar el secreto? ¿arían no? bueno pensé sobre el dilema ético y podemos hablar sobre eso en la discusión bien se nos acaba el tiempo pasamos a Julio Cortázar gran fumador no murió de cáncer al parecer recientemente dijeron que fue lamentablemente por una transfusión de sangre cuando el SID aún todavía no había sido descubierto Julio Cortázar nos hablará sobre algunos aspectos del cuento I'm not entirely evil I'm going to give you a little bit more of a definition of the short story or Cortázar's definition of the short story veremos también este concepto de la literatura como juego les daré otra degustación de Cortázar y comentaremos casa tomada y mencionaremos continuidad de los parques apenas en algunos aspectos sobre el cuento Cortázar da esta definición comparación del cuento con la novela que a mí me gusta mucho dice un escritor argentino muy amigo del boxeo me decía que en ese combate que se entabla entre un texto apasionante y su lector la novela gana siempre por puntos mientras que el cuento debe ganar por knockout si if literature were a boxing match the novel would always win by points sería un combate largo duro en el que al fin el lector no cae sino que el juez decide por puntos ha ganado la novela el cuento debe golpear al lector y lanzarlo directamente al suelo me parece es una definición bastante útil y también habla Cortázar sobre esta idea que viene de Poe que ya hemos comentado de que el cuento de hecho funciona como un poema funciona como el jazz Cortázar tradujo los cuentos completos de Poe en su tarea como parte de su tarea como traductor dice la eficacia y el sentido del cuento dependen de esos valores que dan su carácter específico al poema y también al jazz la tensión el ritmo la pulsación interna lo imprevisto dentro de parámetros previstos solo la alteración momentánea dentro de la regularidad delata lo fantástico un poco más más útil que la indefinición es decir que el cuento es como el jazz es como la poesía debe funcionar como un engranaje perfecto debe haber tensión debe haber ritmo debe haber pulsación y debe haber improvisación Cortázar gran lector de todos los vanguardistas franceses mencionamos el surrealismo mencionamos otras vanguardias la escritora automática es por supuesto algo esencial al surrealismo sentarse y escribir lo que uno quiera era una de las técnicas fundamentales para los surrealistas tanto escritores como pintores y etc y también lo era ese acceso al inconsciente ese intento de captar lo inconsciente lo onírico lo imprevisto lo que no forma parte de nuestra racionalidad y para Cortázar esto forma parte de lo que es un cuento bien la literatura como un juego y de hecho como un juego que es muy serio y John Huisinga un teórico sobre el juego nos dice que de hecho o podríamos establecer a través de John Huisinga una relación entre lo fantástico y el juego porque lo fantástico se basa en la ilusión y John Huisinga dice que de hecho ilusión proviene de il ludere ilusión il ludere to be in game to play a game ilusión il ludere to be in a game y en la literatura de Cortázar esto es fundamental for the life of me I couldn't find this quote in Spanish so I'm giving it to you in English and Cortázar says literature appears to me as the most serious game of all if we were to assign games a set of values which range from those most refined and intentional to games which are plainly innocent I think literature and music or art generally speaking should figure amongst those whose expression is most notable and desperate para Cortázar el juego es absolutamente esencial y en su obra hay muchos muchísimos tipos de juego pero me gustaría presentarles tres el juego con la estructura no solo formal sino la estructura a un nivel del discurso a un nivel mayor con el lenguaje y también con el lector el juego en la estructura por ejemplo en Rayuela se demuestra de esta manera con dos lecturas hay una primera lectura de esta novela de Cortázar que es objetiva leemos las aventuras de un personaje en París leemos las aventuras de un personaje en Buenos Aires y de todos sus amigos y de su relación con la maga con una mujer y luego hay una lectura subjetiva en Rayuela en Hopscotch una lectura subjetiva que funciona como un hopscotch es decir que leemos todos esos capítulos pero salteados vamos del capítulo 1 al capítulo 40 al capítulo 30 al 2 al 5 al 7 al 112 Cortázar nos marca ese itinerario y es un juego que establece con el lector porque en Rayuela Cortázar distingue entre el lector macho y el lector hembra y feministas no felices sobre esto porque se pone hombres y mujeres en una posición subjetiva pero el concepto de fondo sí es válido y Cortázar lo que quiere no es un lector hembra un lector pasivo que se queda con la fachada sino que lo que quiere es un lector macho un lector cómplice un camarada del camino a friend for the road someone who will play the game with him who will engage actively with his literature with the games that he's playing y así Morelli por ejemplo un personaje de la novela y alter ego del autor que expone sus teorías literarias asegura mi libro se puede leer como a uno le dé la gana you can read it as you like it doesn't matter you are you are the one who's playing el lector es el que está jugando y finalmente tenemos juego con el lenguaje este es uno de mis párrafos preferidos de la novela y dice así a ver si consiguen comprender algo sí concéntrense apenas él le amalaba el noema a ella se le agolpaba el clemiso y caían clemiso perdón y caían en hidromurias en salvajes ambonios en sus talos exasperantes cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban se iban apeltronando reduplimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia did you understand anything no i didn't either supposedly no les suena a nada it doesn't remind you of anything gitangáfora gitangáfora mariano brull un poema que no tiene sentido pero que suena bien que se parece a palabras conocidas está en nuestros términos técnicos está en el examen está en el examen está en el examen que trataré de hacer un poquito breve porque no tenemos mucho tiempo ya hemos hablado del juego existencialismo cuando Cortázar escribió Rayuela pensaba que iba a ser muy importante para personas de su edad personas que vivían problemas existenciales you know like should I marry him or should I leave should I write politically or should I fight politically should I eat a peach or have a coffee that's not existential pero bueno podría serlo bien los ritos también son muy importantes en Cortázar y constantes el rito tiene un aspecto sagrado y universal y es inmemorial y básicamente en nuestra civilización o algunos antropólogos dicen que la civilización uno de los inicios de la civilización humana fueron los ritos funerarios cuando los seres humanos se juntaron a enterrar a sus seres queridos y a reflexionar y a reflexionar sobre qué ocurría en el más allá el ajolotl el ajolotl es supongo que el aspecto el animal que simboliza lo fantástico en Cortázar tiene un cuento en el que un personaje visita el jardín de plantas en París y ve un ajolotl que es este bicho ¿sí? ¿está fantástico? y este hombre se convierte en un ajolotl en el cuento de Cortázar se convierte en un ajolotl este anfibio mexicano cronopios y famas pero no tengo mucho tiempo y quiero hablar de casa tomada así que neovanguardismo ya lo hemos hablado en el lenguaje lo onírico la casualidad bla 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 bien casa tomada no sé llego a casa tomada y ¿qué les pareció el cuento? es bien interesante ¿sí? y lo es por su ambiente gótico oscuro estos personajes este matrimonio de hermanos que viven juntos en esta casa de sus parientes ¿sí? de su familia que viven una vida tranquila ¿sí? pero que tienen una relación incestuosa ¿sí? there's incest there they sleep in contiguous rooms and they hear each other at night how they breathe their insomnia ¿sí? y hay un argumento mínimo ¿sí? en este cuento y lo fantástico se introduce como esa vacilación de repente un buen día se produce esa toma esa posesión ¿sí? and part of the house is taken y ocurre esto le dice el protagonista a Irene dice tuve que cerrar la puerta del pasillo han tomado parte del fondo dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados ¿estás seguro? asentí entonces dijo recogiendo las agujas tendremos que vivir en este lado lo sobrenatural no se explica lo sobrenatural forma parte de la vida de estos personajes ¿sí? se incorpora a su vida tenemos un primer un primer momento de toma en la que los personajes siguen viviendo una realidad normal cotidiana vacilando entre ella y lo sobrenatural lo que está al otro lado de la puerta de roble y luego tenemos ese segundo momento de toma o posesión en el que aceptan el hecho y se marchan y se marchan con la ropa que llevan no se llevan ningún dinero y cierran la puerta para que nadie se le ocurra entrar en la casa así que lo fantástico queda bastante claro y me queda un minuto que rápido ha pasado la clase me lo pasé bien espero que la disfrutaran en resumen que el cuento moderno se define principalmente por brevedad y totalidad aunque también por otros aspectos que ya hemos visto lo fantástico es la vacilación que se produce en cuentos como casa tomada entre lo real y lo sobrenatural entre lo natural y lo antinatural de Borges nos llevamos a casa esta idea de la literatura como investigación de sillón y de Cortázar el concepto de la literatura como juego y se pueden marchar porque no me da tiempo para nada más gracias